El Salón Auditorio del GAT Municipal fue el local escogido para llevar a cabo el taller denominado Atención al Cliente, Manejo de Costos en Restaurants, Manipulación de Alimentos, Tipos de Servicio, Montaje y Marketing. El mismo que se cumplió el sábado 11 de marzo y que fue organizado por la Industria Lojana de Especerías ILE, con el apoyo del GAT Municipal de Catamayo, el MAGAT y el Ministerio de Turismo. La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luzuriaga, a más de dar la bienvenida a los asistentes, destacó el apoyo del GAT Municipal a fin de que los operadores de este tipo de negocios fortalezcan sus conocimientos. Y esperamos que este taller, este curso de capacitación sea muy positivo para que ustedes puedan brindar mejor servicio, una mejor atención a cada uno de los clientes que visitan a este hermoso valle del Cantón Catamayo. Valorar los productos agrícolas que son propios de la zona y que son utilizados para la preparación de alimentos en restaurantes y cafeterías, fueron las expresiones de Gabriela Ventimilla, representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Magal. Y la parte que a nosotros nos viene a impugnar más, que es el hecho del consumo responsable, de concientizarles a ustedes como preparadores, ¿no es cierto? Ustedes son las personas que les van a preparar los alimentos y nosotros vamos a consumir. Lester Legarda, representante del restaurante típico, indicó que talleres como estos traen muchos beneficios para mejorar los servicios. Asimismo, pidió que este taller se vuelva a repetir con otras temáticas relacionadas al manejo de sus negocios sostuvo. Mira, que toda la gente le está pidiendo a él que venga de nuevo, que la alcaldesa nos ayude y hilen de nuevo. La gente quiere cocinar con él. Alba Díaz, felicitó a la autoridad municipal de Catamayo y a quienes organizaron el evento, y aspira que la concurrencia sea mayor en caso de que este tipo de talleres se lleve a cabo nuevamente. Felicito a las autoridades por poner esto en prioridad para nosotros que nos necesitamos. Edgar León, chef de Industria Lojana de Especerías ILE, señaló que la gastronomía de Catamayo es muy buena. Agradeció además a la alcaldesa por las facilidades que dio para que este taller se efectúe, y se mostró muy interesado en volver para una próxima capacitación. Le decía cuando entré al local que yo quisiera que las grandes ciudades tengan un local como estos para capacitar. Y cuando una mujer como la señora alcaldesa de aquí se quedó toda la conferencia, prestó las instalaciones y las facilidades. Este ejemplo de apoyo hace que nosotros como ILE digamos que la proyección de la calidad solo se hace cuando se sumen los esfuerzos. Y creo que personalmente, como capacitador y como profesional, Catamayo fue un ejemplo. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.